Buenas, buenas, buenas. Sí, yo sigo acá en la pileta porque seguimos en febrero, mes del verano que hay que disfrutar. Mientras disfrutamos de la pileta del aire libre, pensemos que estos recursos tienen que seguir existiendo para las generaciones que vienen. Por eso en este programa vamos a dar un montón de tips de cómo hacer nuestra vida más sustentable, de una manera fácil, de una manera práctica, pero pensando en que tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo de cambiar muchos hábitos. Y esto lo hacemos gracias a nuestros socios ambientales, esas empresas y organismos de gobierno que creen que la educación es el paso fundamental para hacer estos cambios. Gracias a ellos. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Cooperativa Eléctrica de Torquinst, Municipalidad de Montehermoso, Municipalidad de Rosario, Bahía Ambiental ZAPEM. ¿Sos emprendedor o emprendedora? ¿Te interesa mejorar tu negocio? Pablo Quiñones, él es coach ontológico y nos da un montón de opciones que tenemos que empezar a entender cuando estamos a cargo de nuestra propia empresa. Vamos a verlo. Bien, Pablo, a ver, un emprendedor no solo tiene que ver la parte financiera, sino también la de relaciones con sus proveedores, con sus empleados, empezar a trabajar estos vínculos, tiene que también reconocer sus limitaciones y empezar a trabajarlas para también ser el mejor líder. Pero incorporar valores dentro de la empresa. Yo escucho eso y digo, ¡otra cosa más! La verdad es que a veces uno lo ve como algo más a ponerse en la espalda. ¿Y vale la pena generar valores dentro de la empresa? Si yo me mato trabajando para generar el ingreso, mis empleados no lo valoran, mis empleados no valoran todo el recurso que usamos para que ellos puedan tener el mejor lugar de trabajo. ¿Vienen tarde? ¿No cumplen? ¿Si pueden evitar trabajar, evitan trabajar? Estas cosas desgastan mucho también a un emprendedor a veces, ¿no? Claro que sí. Pero ¿sabes qué, Ale? Yo quisiera aclararte a vos y a la gente que nos ve esto de otra cosa más. A ver, yo le cambiaría la entonación. Otra cosa más a mi favor. O sea, otro beneficio. A ver, ¿qué están hablando? Porque esto me va a hacer bien. Empezar a verlo como aliados. Exacto. Esto que estamos hablando no es un peso, sino un motor más. Este otro plus para que a vos te vaya mejor, para que tu emprendimiento progrese, para que te puedas expandir, etc. ¿Sí? Fíjate cómo ya desde ese punto de vista, cambiándonos del lugar del observador, ¿sí? Dejar de verlo como otra cosa más es... ¡Wow! A ver, es otra buena para mí. Bien. Pero ¿a qué trabajamos? Claro. Yo no me estaba dando cuenta por qué mi negocio estaba trabado, empantanado del mismo sitio. Claro. Y ahora me queda así, me queda súper claro que es por esto. Porque quizás no estoy trabajando en mi equipo o en mí mismo valores que impulsen a mi negocio. Muchas veces pasa que el dueño o el emprendedor termina haciendo el trabajo fuera de hora porque los empleados no lo hicieron correctamente, ¿no? Claro. Bueno, aquí, mirá, ya que comentás ese ejemplo, podemos hablar de un valor en particular, que es la generosidad. Ajá. La generosidad está casi como desprestigiada porque vivimos en unas latitudes donde siempre hemos buscado hacer menos esfuerzo y tener más resultados, ¿sí? Casi como que ha sido... Es un gran problema esta sociedad. Una filosofía social que la tenemos internalizada, pero ya desde la escuela. En la escuela el alumno dice, perdón, profe, ¿con cuánto es lo mínimo que se aprueba? Claro. Y ya desde ese ejemplo podemos ver que lo que queremos averiguar es qué es lo menos que puedo hacer para obtener un resultado igual o mayor, ¿sí? ¿Qué es lo menos que puedo hacer? No estamos preguntando, ¿cuánto es lo máximo que puedo dar? Lo mismo pasa con el empleado que dice, ¿cuánto es lo más tarde que puedo llegar? No está preguntando, ¿puedo quedarme 15 minutos más después de la hora de trabajo? Entonces, si nosotros invirtiéramos la manera de pensar y empezáramos a ver las cosas, no de cuánto me puede dar el otro, sino de cuánto puedo dar yo, no solamente yo me voy a sentir mejor, sino que voy a ver que mi rendimiento se potencia y que mi entorno se contagia con ese valor. A la hora de vender mi producto, yo no solamente voy a estar vendiendo cajas o zapatos, sino que voy a estar vendiendo generosidad. Mi cliente lo va a percibir. Bueno, pero también tengo que ser democrático, porque algunos también abusan de estas situaciones y no recompensan de la misma manera, o sea, los recompensan a todos de la misma manera y quizás el que trabaja mejor y el equipo que funciona mejor no tiene a fin de mes una recompensa. Igualmente, yo en eso siempre doy un ejemplo que me pasó a mí, ¿no? Que uno cuando va a negociar con su jefe, negocia un determinado sueldo y yo nunca trabajé por ese sueldo o por lo que me iban a pagar. Siempre trabajé para mí, para crecer yo también como persona, porque a través de nuestro trabajo también crecemos, aprendemos, exploramos y si nos quedamos siempre haciendo lo mismo, nunca vamos a ser un poco mejores, ¿no? Como personas. Bueno, es que ahí está la parte del coaching ontológico, ¿ves? En trabajar en la persona. El coaching no solamente observa y asiste sobre el ejercicio de la profesión o del trabajo, sino sobre la persona, porque en definitiva queremos que ese trabajador, ese empleado, empresario, ese negociante, cuando llegue a su casa, ¿sí? No se sienta fastidioso, se sienta buena persona, íntegro, dignificado por lo que ha hecho. Entonces, cuando hablamos de incorporar valores, obviamente que junto con la incorporación de valores aparecen otros, como el respeto, como la puntualidad, ¿ves? O sea, no solamente la generosidad. Tiene que ser de los dos lados en la relación. Exacto. Y esto que hablamos hace un rato, ¿no? Tiene que haber un compromiso de las partes. Todas las partes deben asumir esto. De nada sirve que el gerente de la empresa esté, como se dice hoy, empoderado, ¿sí? Si sus liderados no están empoderados. Tal cual. Lo mismo. De nada sirve que el gerente sea generoso si su equipo de vendedores no lo son. ¿Sí? O agradecidos. Mira, este valor es importante, la gratitud. La gratitud es aprender a dar gracias por todas las cosas, aún por las pequeñas cosas. Y la gratitud te dignifica de tal manera que se expresa... Mira, no es un valor, pero es una expresión espiritual, sentimental o emocional que es la felicidad. La gratitud se conecta directamente con la felicidad, con el bienestar, con la paz interior. Si yo logro que mi equipo de trabajo incorpore en su dinámica cotidiana la gratitud, ¿sí? El estado de ánimo, el ambiente, la atmósfera de trabajo va a ser mucho más positiva y por lo tanto proactiva. Fíjate, si yo líder de mi empresa no comunico gratitud, sino que lo contrario a la gratitud, ¿no? Es la ingratitud, el desprecio, la indiferencia, mi equipo de trabajo se contagia ese espíritu. Y ese sentir común se materializa en la forma de trabajar, en cómo atiendo a mi cliente, cómo vendo mi producto, incluso cómo lo desarrollo en mi producto. Puedo tener algunas tecnologías que disfracen o que disimulen esos errores humanos, ¿sí? Pero tarde o temprano esto va a terminar explotando, ¿sí? Porque hay personas, el personal se empieza a enfermar, empieza a haber conflictos entre ellos, ¿sí? Entonces, inexorablemente todo este comportamiento humano termina afectando a la dinámica de mi emprendimiento. Tal cual, y baja también el rendimiento, bajan un montón de parámetros que en realidad nosotros creemos que cada vez estén mejores, ¿no? Porque justamente hoy en día las empresas hacen compliance, hacen pacto global, hacen un montón de sistemas que los auditan, ¿no? Como empresas, estoy hablando por ahí de las grandes empresas, pero también una pequeña empresa puede llegar a ser una gran empresa y está bien y está muy bueno concebirla desde sus inicios en estas dinámicas. Esto que acabas de mencionar, creo que es importante que el emprendedor, que todavía no inició su negocio o que recién lo esté iniciando, lo tenga bien en claro. Si yo quiero que esto, que mi negocio hoy, llegue a ser un gran negocio mañana, yo hoy debo empezar a comportarme como lo que quiero ser, ¿sí? Entonces, quizás yo no lo esté viendo y necesite una mirada externa que me ayude a observar y a detectar estas cosas. Pero yo debo empezar hoy a incorporar en mi negocio, en mi emprendimiento, a poner la semillita de aquello que va a terminar creciendo, ¿no? Por eso, Ale, en el emprendedurismo es importante dentro del equipo, así como busco un asesor legal, un asesor contable, un asesor de marketing, etc. Yo debo incorporar en el equipo, saber quién me puede proveer a mí este recurso, que es la mirada, la observación de lo que me pasa a mí como persona, de lo que le pasa a mi negocio y que me pueda ayudar a yo mismo descubrirlo a través de una dinámica de preguntas, de conversaciones, de un acompañamiento profesional, que exactamente esa es la oferta desde el coaching. Bueno, muchas gracias. En Bahía Ambiental, SAPEM, incorpora la semillita de la semillita de la semilla, y obtenemos 16 unidades 0 kilómetro, que se suman a nuestra flota para brindar un mejor y más amplio servicio. Para saber el horario de recolección de residuos que corresponde a tu domicilio, consulta las frecuencias en www.bahiaambiental.com Teléfono de atención al vecino 0800 999 1144 Bahía Ambiental SAPEM, por una ciudad cada vez más limpia. Me voy al corte, me doy un chapuzón y enseguida volvemos, porque tengo muchísimo más para contarte, y no sabes toda la información que tengo para darte sobre eficiencia energética y sobre temas que te van a super interesar. Mientras nos vamos al corte, agarras tu celu, pones arroba sustentar TV, nos buscas en Instagram, nos empezás a seguir y vas a ver toda la info súper, súper resumida y práctica que tenemos todas las semanas. ¿Vos sabías que los consumos de todos los días impactan y generan gases de efecto en barmadero? Esto es la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? No lo sabés, entrá en nuestro canal de YouTube, porque ahí tenemos la explicación muy cortita, en unos segunditos nada más, donde está todo graficado y es muy fácil de entenderlo. ¿Cómo vamos a bajar nuestra huella de carbono si no sabemos lo que es? Bueno, con respecto a esto, el 60% de las emisiones de gases de efecto en barmadero provienen del consumo energético. Esto abarca todo el consumo de la población en materia de energía, no solo eléctrica, sino también en combustibles fósiles. Estamos dilapidando nuestro futuro con estos consumos. Pensemos, por ejemplo, que un televisor con la luz encendida, el LED, que es el stand-by, con ese stand-by toda la noche prendido, consume lo mismo que dos horas funcionando. No, sí, aunque te parezca mentira, es así. Y esa energía que estamos consumiendo para tener esa lucecita roja no tiene ningún efecto positivo en tu vida. Al contrario, tiene un efecto negativo en la vida de todos nosotros. Por eso, te pido que a la noche desenchufes. Obra Sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral transformando el futuro. Ay, chicos, yo estoy súper relajada acá, la verdad que está buenísimo. Y se me ocurre pensar en comida, pero qué feo, ¿eh? Uno cuando se relaja empieza a comer. Hay muchas cosas que están muy buenas. ¿Vos sabías, por ejemplo, que el cardo es comestible? ¿No lo sabías? Míralo. Se dice que la flor del cardo preparada con azúcar es un postre de los gauchos. Aunque en la actualidad se puede considerar un alimento poco habitual, en nuestra cocina las propiedades del cardo lo hacen una hortaliza rica y saludable. La parte comestible del tallo, las pencas y el tesiolo son la porción de la nervadura central de las hojas y los tallos tiernos las más interesantes. Las pencas son huecas y esfriadas, también alargadas, y terminan en unas grandes hojas verdosas. Más pequeñas y blanquecinas en el interior. Tienen numerosas espinas a lo largo del tallo que dificultan su limpieza. Las propiedades nutricionales de estos cardos son bastante parecidas a las de la alcachofa, en lo que refiere a su composición nutricional. Es un alimento muy aconsejado en las dietas para disminuir los niveles de colesterol. Presenta un contenido bajo en hidratos de carbono, proteínas y grasas, de una forma que su contenido calórico es realmente bajo. 100 gramos de cardo aportan 20 kilocalorías. Es una hortaliza muy rica en agua, aportando beneficios biuréticos y depurativos. Nutricionalmente hablando, el cardo destaca por su mayor contenido en hierro y calcio, en comparación con otras hortalizas. Destacando a su vez la presencia de vitamina C, aunque en cantidades algo pequeñas. ¿Cómo consumir el cardo? En muchos lugares se lo puede hallar y encontrar en las casas de homeopatía, donde se venden preparados elaborados en base al fruto de la flor del cardo. También se puede consumir fresco, no hay a la venta en las barbulerías, pero se lo puede hallar en estados ilustres en muchos lugares. Para comer los tallos, primero se debe quitar la pelusa, las estrías y colocarlos en agua con sal para sacarles el amargor. Luego se cocina en agua, por lo menos una hora hasta que esté bien blando. Si hablamos de cardos jóvenes y tiernos, pueden comerse crudos o en ensaladas. En todo caso, hay que limpiarlos de forma adecuada para eliminar su sabor amargo. El proceso de limpieza se realiza con un cuchillo, retirando las partes más duras que cubren el tallo, así como las hojas y los filamentos que recubren las pencas, hasta que se vea jugosa y de un color verde blanco. Se troza en porciones de 5 centímetros, se lo rocía con un zumo de limón para que no se oxide ni sostiene. Además, puedes prepararlos para comerlos en conserva como más te guste. Metropalets, una empresa que se compromete con la gente y con el medio ambiente. Metropalets, reciclamos para un mundo mejor. ¡Diguito! Se viene la tormenta y es normal en el verano, ¿eh? Mientras se viene la tormenta, nosotros nos vamos rápido al corte porque tenemos en el próximo bloque... Ah, te voy a contar, quedate, miralo y vas a ver qué bueno que está porque este programa se pasa volando. Rapidísimo, rapidísimo y con muchísima información que después puedes entrar a buscar en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales, puedes arroba sustentar TV, encontrarse en Twitter, Facebook e Instagram. Tenemos todas las redes sociales. Corte y ya volvemos. YPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Este año de la Bahía Reciclados, uno de nuestros socios ambientales, hizo la verdad que un trabajo impresionante. ¿Querés saber, gracias al trabajo de ellos y también a toda la gente que llegó a reciclar, cuántos árboles se salvaron? Mirá el informe. 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 Gracias por ver el video. ¿Viste que es importante el ahorro energético? ¿Viste que es importante llevar a reciclar? Uno a veces no tiene dimensión del aporte que puede hacer como individuo, pero es súper, pero súper importante. Lo digo siempre, aunque te parezca poco, aunque te parezca que no haces impacto, hacemos impacto y muchísimo. Yo me voy a ir. ¿Por qué? Porque tengo ganas de disfrutar de la pleta, porque yo soy de una tormenta y me quiero apurar para ponerme la malla. O sea, vos te podés quedar ahí siguiendo la programación del canal o también podés poner arroba sustentarte y empezar a seguirnos en las redes sociales. Quiero agradecer fundamentalmente a la gente de Visage que me peina todas las semanas. Muchas, pero muchas gracias a la gente de Pink Up que me da esta ropa hermosa y mucha, pero muchas, pero muchas gracias a la gente de Skin House, Liderma, que me da estos maquillajes. Y por supuesto, muchas, pero muchas gracias a la gente que hace posible, a vos, a todos aquellos que lo miran y a las empresas y organismos de gobierno que nos apoyan y que entienden que la educación es fundamental para hacer este cambio. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Cooperativa Eléctrica de Torquinst, Municipalidad de Montehermoso, Municipalidad de Rosario, Bahía Ambiental Zapen. Gracias a todos.